¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Call of Duty Mobile. En la temporada 3 os prometí o dije que quería hacer un vídeo cuando acabase la temporada y justo hoy que empieza la temporada 4 quiero hacer ese vídeo. Si tiene apoyo pues en la siguiente temporada haré lo mismo. He guardado absolutamente todas las cajas de la temporada 3. ¿Vale? Todas las cajas de la temporada 3, todo lo que me ha tocado en la temporada 3, lo he guardado para abrirlo en este vídeo. Así que vamos a empezar, vamos a empezar, sin más dilación, vamos a empezar. Hay 24 cajas, vamos a abrirlas todas. Vamos a ver qué nos toca. ¿Vale? Son todo lo que nos ha salido en la Season 3. Vale, nos ha tocado algo en condiciones. April Full Days. Perfecto. Ahí está, yo creo que hemos completado casi el Daily Crafts. Vamos a abrirlo todo. Sería ideal, ¿vale? No he no, no he querido abrir Propet para traerlo, como ya os dije, todo. Si me sale Propet, si me sale Propet, compadre, no os digo nada. No me va a salir Propet, ¿no? Venga, aquí no me salía Propet. Me sale, la otra mierda me sale completa. Vamos a dejar la de la Season 3 para la última, ¿vale? Que son 22 cajas. 22 fucking cajas. Y aquí está claro que no nos va a salir la M4. Sería un milagro que no saliera la M4. No pasa nada. Vale, aquí solo dinerito. Vamos a abrir. Bueno, dinerito también es bueno. Que hay muchas cositas en la tienda. Se ha actualizado la tienda y puede que haya, que podamos comprar cositas en la tienda. Vale, aquí tenemos otro, que ya creo que este... Estamos a punto de... Vale, 20, 20, 20. Todo duplicado. Juego bastante, por lo tanto, es normal que esté casi duplicado, ¿vale? Vamos a ver qué nos dan por aquí. Un spray. Mother Warfare 2. Ok. Otra cajita de celebración. Que la verdad que no es nada. No hay nada interesante. Lo que quiero es abrir. Vale, cositas repetidas. Tenemos 43. 43. 43. Cositas. Vamos a ir abriéndolas, ¿vale? Ok. 300 créditos. Vamos a seguir abriéndolas. Uh, mamá. Vale, una franco. No soy mucho de jugar con franco. Pero bueno, lo mismo habrá que utilizarla. Vamos a seguir comprando. A ver si nos sale algo en condiciones. Esta sí la utilizo bastante. Sobre todo en el Battle Royale. Porque es un arma que se coge bastante y bueno, la llevas equipada al principio del Battle Royale siempre. Así siempre. Una escopeta. Una escopeta. Que escopeta sí que no utilizo nada. La bike 15. Todo de corazones. Y ahora vamos a seguir abriendo. Vale, que ahora ya vamos a abrir lo interesante. Vamos a abrir las 22 cajas de la Season. Vale, vamos a ir abriendo una a una. Vale, el helicóptero. Perfecto. Nada interesante. Vale, 50 créditos. Nada interesante. Vale. El FHJ que tampoco lo utilizo para nada. La M16. La M16. Que sí lo utilizo bastante. Pero tengo un modelo mucho más guapo que el Meteor. Vale. La pistola Meteor. Que también tenemos pistolas mucho más guapas. Como la... Como la rosa que dieron en el evento anterior. 50 créditos de nuevo. Otro bazooka. Que no nos vale de nada. Vamos a ver si nos toca algo en condiciones. Otro 50 créditos. Vamos abriendo cosas interesantes. Créditos. Cosas interesantes. Créditos. Vale. El Quad de Meteor. Otro 50 créditos. Otro 50. Ya empiezan... Ya nos ha salido lo básico. Ahora nos empiezan a salir créditos. Vale. Ya no nos va a salir nada gordo. Sería ideal. Pero... Estas lanchas. Estas cosas. Estas skins digamos de... Para el Battle Royale. Son una tontería. Una tontería. Vale. La K117. La ATV. Que está repetido. Y nos dan... Por ser duplicado nos dan 20 créditos. Que es una gilipolle. También repetido 15 créditos. 15 créditos no nos da para nada. Yo creo que a la hora de duplicar deberían de darnos un poquito más de crédito. Pero bueno. Vale. 50 créditos. Otra vez. Duplicado. 10 créditos. En base a las realestas nos dan más o menos créditos. Pero bueno. 10 créditos o 15 créditos son una porquería. Son muy pocos. No da para nada. No da para nada la tienda. Vale. Y ya hemos terminado. Y ya hemos terminado. Así que nada gente. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os guste el vídeo. Si os gusta este formato o este tipo de vídeo. Me lo podéis decir en los comentarios. Y así en la Season 4 hago lo mismo. Me aguanto las ansias de abrir todas las cajas. Y abrimos todas las cajas en un vídeo. Yo sé que es jodido. Que bueno. Que ya cuando lo abres tú dices. Va. Ya ha pasado la Season. Ya para que lo abres. Entonces. Bueno. Es una manera de ver todo lo que nos ha podido salir en la Season 3. Y si queréis lo hacemos en la Season 4. Así que bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. O el formato. Es un opening de toda la vida. Un loot. Opening loot. Y nada. Espero que os haya gustado. Lo dicho. Y nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós.